Estás recordando su pasado Si, pero eso no lo vas a volver más fuerte Cuando eras feliz Yo antes eras feliz Yo era como tu Pero se le escucha muy saturado Si no se le escucha tan saturado ¿Qué pasó, Serpy? Ya lo soy más fuerte Recuerdo cuando era más fuerte